Cómo publicar una historia en mi perfil de TikTok. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación y una vez que estemos aquí, entramos en nuestro perfil. Ahora voy a cerrar esto y voy a presionar en el símbolo de más que aparece de este lado junto a mi icono de perfil. Esto va a hacer que se abra mi galería. Puede seleccionar el icono de cámara o seleccionar cualquier imagen. Yo voy a seleccionar esta imagen y voy a presionar en tu historia. En la parte de abajo presionas aquí, dejas que se suba y listo. Realmente es así de sencillo como tú puedes publicar una historia en tu perfil de TikTok. Ten en cuenta que todos sus seguidores van a poder ver esto y en dado caso de que tú también quieras verlo presiona aquí y ya aquí tenemos el resultado. La gente va a poder comentar o agregar un corazón. En dado caso de que quieras quitarlo presiona aquí en los tres puntos, después en eliminar y ya. También puedes guardar el vídeo o agregar aquí en los ajustes, decidir quién puede ver tu historia, si tus seguidores, tus amigos o solo tú. Me voy a salir y ya. Ahora puedes crear varias historias en un mismo día. Vamos a presionar otra vez aquí. Después buscas cualquier otra imagen. Digamos esta. La puedes editar como normalmente, como cualquier otro vídeo. Puedes agregar texto, stickers, lo que tú quieras. Lo voy a poner aquí y voy a presionar en tu historia. Y listo. Y bien, eso sería todo por este vídeo. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.